Subtitulado por Jnkoil Sampai jumpa di video ini ¿Qué dí grundes? ¿Cuándo fue, ¿se acuerdo? ¿Dónde se va a ver? ¿A dónde? ¿Losimos, querrás. Si te va a ver un poco, ¿vale? ¿Cómo te va a ver? ¿Qué le va a ver un poco? Si se va a ver un poco. ¿De dónde está en el barro? ¿Qué es eso? Si, ¿sabonan eso? Entonces si ahoguera lo apliqué, se ha olvidado. Se ha olvidado de antes. Esté lejos dos a menos. ¿Dónde estás pensando en el hinole? ¿Dónde? Es que el año fue el año, ¿es que yo? ¿Y lo que yo fue? A ver el año pasado el día de mañana. ¿Sí? y la 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 de la 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 Pueden ver en presa en la mía, no. Es que esto es muy bien. Es que no se sintió en el barrio. Es que no se sintió en el barrio. Es que no hay nada más. Pero hay no se sintió en el barrio. Lo ahorro, si no se sintió? Lo que yo soy, lo que soy. Lo voy a a la UNDRIS. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 del pengecetan silahir ya está selesai que se ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.